Hay una mujer Que en mis brazos quisiera tener Cada vez que voltea y me mira Tal parece pretender Si un mirado no me da a entender De esa mujer Me fascina su forma de ser Y además en lo particular Es muy linda su figura Y su carita angelical Es por eso que sigo sus pasos Desde que la conocí Yo sé que ando volando muy alto Pero siempre me han buscado así La fruta es mejor del árbol Que la que caí de por sí De esa mujer Me fascina su forma de ser, y además en lo particular, es muy linda su figura, y su carita es delicada. Es por eso que sigo sus pasos, desde que la conocí, yo sé que ando volando muy alto, pero siempre me ha gustado así. La fruta es mejor del árbol, que la que cae de por sí.